Este hombre es Luis Francisco Atalaya Palma, en el mundo de Lampa lo conocen con el alias de Cabezón. Él es el integrante de la peligrosa banda Los Malditos de San Martín, que se han convertido en el terror de las cabinas de internet y locutorios del Cono Norte. Su captura estuvo a cargo de los agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri y se produjo en el asentamiento humano Luis Alberto Sánchez en San Martín de Porres, cuando se encontraba a bordo de un vehículo esperando a sus cómplices para seguir cometiendo sus fechorías. Él ha sido sindicado por la policía como uno de los delincuentes que asaltó el locutorio Alexander, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Universitaria, al que ingresó como falso cliente. En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad local, vemos al asaltante con casaca blanca apuntando con una pistola a la encargada de la caja. Después la obliga a abrir la puerta para entrar junto con su cómplice y apoderarse de todo el dinero del local. El robo sucedió el pasado 26 de abril. Durante el interrogatorio, Atalaya Palma, con la evidencia del caso, no le quedó más que admitir su participación en el asalto al locutorio y reveló además que actuó en complicidad con el Cholo Papo, quien ya está plenamente identificado y su captura es sólo cuestión de horas. Tras el interrogatorio, Luis Francisco Atalaya Palma fue conducido a la Fiscalía Provincial Penal de Conde Villabaja. Los cargos son delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.